La 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 Estamos en la playa Estamos en la playa de Nepe Y esto es Dimension Sport ¿Cómo anda Ana? Muy bien en estas playas ¿Cómo anda Brasil? Brasil siempre es bueno ¿Va a ganar? No escuchemos a esta gente que molesta Que ahora venimos con más fuerza que nunca ¿De dónde sos? De Paraguay Contale a la gente cómo viene Paraguay Muy bien, muy bien Después de lo de cabaña nos dio más fuerza Y nos venimos con todo Así que Brasil, watch out Watch out Brasil, watch out Vamos a tener también a los hondureños 60 días, dos meses Dos meses y Dimension Sport se va a Sudáfrica Pero bueno, en el programa de hoy Vamos a tener a los hondureños de Southwest Florida Que nos dan sus expectativas Andy, preocupado, ¿dónde está? No sé, está ahí con una pala buscando ¿Lo viste a Andy vos? Yo creo que está buscando un tesoro Está comiendo Andy Andy, Andy si no está comiendo está durmiendo Pero hoy estaba con una pala y un mapa Vamos a ver qué nos trae Andy de acá de las playas de Naples También tenemos esgrima Esgrima, ¿y qué más? Y tenis Esgrima y tenis para que se cansen Hasta que no me digan basta Vamos a seguir con el tenis y con el esgrima Quédense ahí, Dimension Sport ¡Gracias! 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 Ok, mi nombre es Andrés Turcios Acá represento a Honduras con mi... Kelvin Orellana Y le deseamos lo mejor Como lo hicimos nosotros Así le deseamos lo mejor para Honduras en el 2010 Que hacer un buen papel Y destacarnos ahí Acá está mi otro amigo hondureño A Mariano Reyes Y bueno, la meta esa Es hacer un buen papel en el Mundial Y eso esperamos todos los hondureños Mi nombre es José Estrada Yo creo que no somos los mejores Pero tenemos equipo y jugadores Que se destacan en Europa Y creo que pueden hacer un buen papel Y desde aquí, desde este bonito Spring Deseándole la mejor suerte a toda Honduras Y luego, la meta esa